En estas crónicas urbanas tenemos a un talentoso y pintor peririano que ya es universal, un hombre que cambió la ortodoncia por los liencios, en el fondo uno de sus dícticos, uno de sus cuadros más renombrados. Estas son las crónicas urbanas de John Jairo Posada Castaño aquí en TVA Noticias. Estas pinturas de Javier Montoya Zapata son movimiento, lucha cromática de vivos colores. Realmente eso es lo mío, es mi fuerte, es lo que más me gusta, es lo que siento, es lo que plasmo y es la belleza que desde mi corazón y desde mis ojos y con mis manos hago. El ritmo hermoso donde se plasman sus creaciones logra un equilibrio de colores que a la vez se tornan insurgentes frente a la retina de un espectador quien contempla extasiado sus pinturas. Bueno, realmente hay plasmo lo que en ese momento he querido y me salía también desde un atardecer, un paisaje con agua, así sea rojo, unos colores que juegan con el temperamento de lo que yo en ese momento quería hacer. Y hago una síntesis de lo que es, puede ser un árbol, puede ser una tormenta, puede ser unas casas, puede ser en un barco y eso es lo mágico de lo abstracto. Y es que cuando toma en su danza de dedos y colores un pincel italiano embadurnado de pintura americana amarilla, logra trazos de emoción y pasión. Y esa es la razón por la cual desde que empecé a pintar y desde antes, mi gusto lo abstracto. Porque la pintura abstracta de Javier Montoya tiene figuras inspiradoras, porque sus paisajes de vida se entrelazan y pelean el protagonismo de sus pinturas. La verdad es que no, no, yo, a mí no hay algo más grande cuando yo ejercí la ontología, la ortodoncia, 35 años. Y mi mayor alegría es ver todavía, después de tantos años, un paciente con la sonrisa, como me gusta dejar una sonrisa bella. En los cuadros igual. A mí ya la gente donde ve un cuadro sabe que es un montoya y lo sacan y están en todas partes, en Colombia desde a nivel presidencial y en todas partes. Y es que la explosión del color es visible en toda la obra pictórica de Javier. Un hombre, un artista, de Pereira, de su tierra, para el mundo. Estas son las clínicas urbanas de John Jairo Posada Castaño aquí, en TVA Noticias, con la cámara de Juan Carlos Gutiérrez.